Hola, hola Géminis, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero os encontréis genial, soy Maribel y os doy la bienvenida a Géminis un día más a este vuestro canal Atarot Alma Gitana Bien Géminis, mis amores, en el día de hoy estoy compartiendo lecturas y predicciones con todos los signos para semana entrante esta es la simbología de vuestra taza de la maravillosa lectura gitana de los pozos del café Géminis, antes de continuar, gracias por vuestro cariño, like y visualizaciones gracias a todos mis antiguos suscriptores y gracias y bienvenidos a los nuevos a quienes no lo estéis, os invito a suscribiros desde ya gratis y sin compromiso eso es importante, como también que actives campanita Géminis en cada vídeo que veas y cliques en la opción donde dice todas para que te llegue todo el contenido que yo suba y no te pierdas nada te recuerdo que son lecturas muy generales, por ello toma solo lo que te resuene y amoldalo a tu situación, lo que no, suéltalo y déjaselo al universo y son lecturas a tiempo divino, no tienen fecha de caducidad ahora ya sí, vamos a comenzar, pero te invito a que sigas hasta el final del vídeo para que no te pierdas ninguna de las predicciones que vienen a lo largo de él y para que no te pierdas esas tres cartas que sacaré casi casi al final la carta 1, la 2 y la 3, bajando el tarot para que tú puedas formular una pregunta a cada una de esas tres cartas así que ahora ya sí que sin más preámbulos, vamos a comenzar vamos a comenzar, lo primero que me están, que me está vaticinando la lectura de vuestro café, así como mis guías espirituales con quienes ya he abierto canalización desde el inicio del vídeo y con la bendición de ellos y la bendición de mi ángel de la guarda y de todos mis ancestros, todos ellos a mi derecha me están indicando que se presenta una semana entrante para gran parte de mis queridísimos Géminis con grandes avances semana de movimientos, semana de cambios es lo primero que me están enfocando tanto aquí en la simbología de vuestro café como que me están indicando los guías semana entrante para Géminis de grandes avances de situaciones que teníais en bloque de paradas, quietas totalmente, que no se movían para nada fuese de lo que fuese a nivel sentimental, a nivel laboral a nivel de salud, a nivel de esa noticia que tú estabas esperando a nivel de ese permiso de residencia de lo que haya sido que haya estado en bloque totalmente que tú decías, Dios mío ¿qué está pasando aquí? que la vida pasa, pero yo no veo que mi vida se mueva mi vida va como a cámara lenta o sea, ¿esto qué es? bien, eso ya finaliza porque yo siento, visualizo y siento, y me dicen también los guías aparte de verlo en el café que gran parte de mis queridísimos Géminis vais a estar cerrando ciclo cármico ya semana entrante algunos ya habéis cerrado y arrancáis con ciclo cármico nuevo donde toda la basura así de claro todo lo negativo todo lo viejo todas las cosas que os han estado perturbando y perjudicando quedan atrás quedan atrás y arrancáis con ciclo cármico nuevo semana donde empiezan a moverse situaciones que estaban insisto, en bloque situaciones que estaban con total quietud dicen también aquí que puede que a un grupo importante de mis Géminis se os estén presentando dos situaciones de la misma historia y tengáis que estar decidiendo con cuál me quedo es decir para algunos de vosotros pueden ser dos amores que tú vayas a estar conociendo al mismo tiempo y tengas que decidirte por una de esas dos personas para otros puede ser dos trabajos que te estén llamando o seleccionando en dos empresas a la vez ¿vale? para otros a lo mejor se te presenta la posibilidad de que tienes que hacer dos viajes dos traslados y vas a tener que sopesar ¿cuál hago primero? ¿vale? por ejemplo en fin aquí vienen situaciones con grandes movimientos grandes avances y grandes triunfos ya era hora Géminis lo que se refiere a tu salud nunca nunca diagnóstico porque yo no soy médico siempre orientación preventiva aquí dicen Géminis que tenéis que prestar atención a vuestro aparato gastrointestinal semana entrante y bueno si persiste esa irregularidad o lo que tú te estés sintiendo porque parece que esto ya viene sucediendo dicen que vayas a tu médico es lo suyo y siempre os guiéis de los bueno pues de los consejos y tratamientos de vuestros médicos eso es importantísimo aquí vais a estar teniendo noticias de un juicio de un juicio que ya lleváis tiempo esperando algunos de mis Géminis si dicen aquí para algunos de vosotros puede tener que ver con dinero ese juicio pero para otros de vosotros para otro grupo de Géminis este juicio tiene que ver con una situación algo que surgió no muy agradable precisamente con un vehículo vehículo o moto vale si pudo ser un incidente pudo ser un accidente pudo ser pero o una avería gorda pero esto te conllevó donde intervino la autoridad y donde aquí va a haber juicio vale esto para algunos de mis Géminis no para todos Géminis dicen que te cuides tu zona de las lumbares también y para otros de mis Géminis vuestra espalda en general de acuerdo como digo esto no son diagnósticos es simple y llanamente una orientación preventiva Géminis para que tú sepas corazón a qué punto de tu organismo deberás prestar un poquito más de atención semana entrante vamos con lo laboral aquí me están hablando ya de lo laboral me dicen que te van a estar llamando de una empresa del pasado donde tú ya trabajaste o donde en otros de los casos no trabajaste pero dejaste tu currículum dicen aquí que para otro grupo de Géminis a nivel laboral te van a estar seleccionando en dos sitios veis lo que estábamos viendo antes y ahora aquí me están clarificando esta situación te seleccionan en dos empresas tendrás que decidirte por una de ellas aquí hay otro grupo de mis Géminis que lleváis mucho tiempo esperando por un puesto de trabajo en condiciones porque dicen los guías dice tu café que te han podido salir situaciones de empleo pero cortad contratos hiper mega cortos o sea incluso hasta lo mejor de dos o tres días o sea como dice decimos aquí el refrán en España pan para hoy y hambre para mañana Géminis es un decir no es que vosotros hayáis pasado hambre espero que no bueno frente a esta situación de parón total y absoluto de quietud de que no te llegaba nada en condiciones viene un cambio vale aquí viene un cambio aquí se presenta un cambio porque te van a estar llamando de una empresa a este grupo de mis Géminis o van a estar llamando de un sitio muy importante una empresa bastante fuerte vale esto va a hacer que te empoderes muchísimo porque vas a estar ganando en condiciones un salario en condiciones que te va a permitir poder bueno pues llevar a cabo pagar tus gastos ir cancelando deudas y vivir maravillosamente bien vale Géminis que tenéis empresa propia aquí hay una situación donde tú vienes desconfiando principalmente de dos personas de un hombre y de una mujer no te fías de estas personas respecto a lo que tiene que ver con tu empresa aquí dicen que pongas la situación en su sitio y lugar a estas personas si tú lo consideras así para que tu empresa nuevamente vuelva a a tomar el equilibrio que siempre ha tenido vale y el resto de Géminis en vuestra empresa genial maravillosamente bien a ver Géminis aquí algunos de vosotros habéis conocido a una persona que te habías hecho ilusiones en el amor te has dado cuenta que esta persona gusta mucho tienes bastante competencia vale entonces aquí te dicen si quieres seguir peleando por este amor vas a tener que pelear muy mucho muy mucho para al final en resumidas cuentas no no notar que esa persona no te corresponde al 100% de igual forma de lo que tú le estás brindando vale para que me entendáis pero bueno eso ya si os gusta esa persona y queréis seguir aguantando hasta donde vosotros queráis vale dicen mucho amor mucha armonía muy buena comunicación para Géminis que estáis en pareja semana entrante para gran parte de vosotros un grupo más minoritario sientes que te han traicionado sientes que tu persona tu ser amado te ha fallado a lo mejor es una lectura espejo y lo está sintiendo tu persona vosotros sabréis mis amores esto tiene solución Maribel sí sí porque hay mucho amor y mucho cariño aquí dicen que tu felicidad se rompió con esa persona que a día de hoy no estás dicen que aquí se intrometieron más de una persona y más de dos pudieron ser gente conocida como pudieron ser familiares de él o de ella ahora tu persona se va a estar comunicando contigo ya no soporta más ese dolor metafóricamente hablando en su corazón de no tenerte a su lado quiere todo contigo quiere venir a tu lado quiere explicarte quiere hablar vais a tener una conversación larga y tendida muy extensa donde te va a explicar muchas cosas que ahora sí que vas a poder entender si no estáis casados te va a pedir casamiento o te va a pedir convivencia o te va a pedir ahora sí una relación seria y estable esto quiere como un partir de cero quiere que todo sea nuevo entre vosotros pero nuevo en ese aspecto y que ya se intrometa quien se intrometa no van a poder no van a poder porque aquí se les han caído las caretas vale a más de una persona y más de dos de esas personas que metieron porquería vale y tu persona en definitiva aquí ya ha tomado la decisión que ha tenido que tomar vale llega una persona para los solos y solas con muchas energías de aire o su ascendente en aire es una persona que es tu alma gemela y tú la de él o de ella de acuerdo y es una persona que viene viene para quedarse en tu vida persona que llega también para los solos y solas y solas de mis queridísimos géminis con muchas energías de tierra y de fuego independientemente de que tenga el signo que tenga y respecto a lo que tiene que ver con tus finanzas personas personas que a ti te han perjudicado mucho supuestamente en una situación de dinero en una cantidad que tú consideras importante esas personas ahora puede que te pidan disculpas si te deben un dinero te lo van a estar dando si no de golpe si te lo van a estar dando a lo mejor en unas cuantas veces de acuerdo viene una suerte muy grande con otro país con un país extranjero o bien porque te van a estar dando un puesto de trabajo allí o te lo van a estar dando aquí donde tú resides pero porque a lo mejor hay otra delegación de esa empresa en el lugar donde tú resides para otros u otras o alguien te viene brindando tanto si trabajas por cuenta ajena como si es por cuenta propia alguien te viene brindando de una empresa extranjera hay algo muy interesante que a ti te van a estar ofreciendo una promoción súper interesante que te va a tener muchas y grandes ganancias muchísima abundancia yo veo aquí firmando documentos otros u otras de mis Géminis este juicio que estáis esperando vais a tener noticias ya mismo de que se va a estar celebrando ese juicio dicen que sí que presentes toda la documentación que puedas aportar todas las pruebas que puedas y muchas más porque aquí la parte contraria va a ir mintiendo muchísimo no va a decir ni una sola verdad en ese juicio presuntamente ni una sola verdad vale entonces aquí está para que tú ganes esta dura batalla presenta todo lo que tengas que presentar Géminis para que venzas como tienes que vencer vale es lo que me están indicando viene gran estabilidad para la economía de mis queridísimos Géminis personas que te han querido ver derrotado derrotada en tu economía personas del pasado personas que tú pensabas que eran tus amigos tus amigas principalmente tres personas vale en otros casos pueden ser familia ojo esas personas esa derrota ahora que está recayendo sobre ellos sobre ellas y tú te vas a enterar muy pronto vale muy pronto así que hasta aquí con la maravillosa lectura gitana de los pozos del café y te recuerdo Géminis corazón que la lectura del café ha sido para Géminis sol, luna, venus o ascendente como lo van a ser todas las predicciones que vienen a continuación vamos ahora con ese tu arcángel Géminis que arcángel estará protegiendo solo queremos un mensaje a Géminis ahora sí y tenemos el 5 de Gabriel Gabriel te dice Géminis esto es un reto a la medida de tus capacidades dice debes de alejarte de los dramas ajenos y desarrolla la paciencia contigo mismo y con los demás vale es lo que te está diciendo Gabriel y lo tenéis por si queréis sacar pantallazo Gabriel velita blanca si queréis entender que es el color universal que sustituye a todos los colores vamos a ver si se va a estar poniendo en contacto una persona de interés de Géminis semana entrante con Géminis la expareja de Géminis te piensa te sueña muchísimo pudiera ser tu persona con la carta de la luna no para todos y para algunos con muchas energías de agua su ascendente en agua mira sus pensamientos son de venirte ofreciendo esa estabilidad nos dice el árbol la luna no para de pensar te sueña muchísimo contigo y tenemos ahí los anillos viene queriendo un compromiso contigo vamos con el segundo grupo tenemos ahí la carta de la voz el barco está en tierras lejanas está en otra ciudad o en otro país y tenemos ahí los tréboles viene a tu vida con suerte muchísima suerte para ambos viene viajando para quedarse a tu lado tercer y último grupo de Géminis aquí hubo mentiras pero no porque te quisieran mentir yo creo que la situación que recojo más bien es por evitar que desaparecieras de tu vida porque te amaba y te sigue amando ¿vale? sí, míralo y aquí el libro nos dice que te viene explicando cosas cosas te viene desvelando verdades que antes no te pudo contar pero tenemos ahí el ancla viene para comenzar algo que sea para quedarse ahí anclado ha costado con una situación le ha costado Dios y ayuda la carta de la niña que en este oráculo viene con la niña en lugar de con el niño pero es diferente ahí está tu persona quiere todo contigo mira viene sin previo aviso el jinete carta número de lo pensamiento y persona bueno mis amores vamos con tus numeritos de la suerte comienzo por ese número de décimo de lotería para Géminis sol, luna, venus o ascendente uno más y aquí lo tenemos número completo de décimo de lotería 57.147 el número 11 te estará dando buenísima suerte a todos mis Géminis en general también el 5 el 55 8 y 88 y el número 12 y el 12 tengo que deciros que me lo repiten doblemente estáis vibrando altísimo con el 777 888 444 y 222 en Google encontraréis los mensajes de esos números que esos números tienen para ti Géminis y que más que más y además mi consejo es que los miréis tanto a nivel angelical como a nivel espiritual ¿de acuerdo? vamos con tus letritas de nombre o apellidos de tu persona o personas de interés en el amor para Géminis el sol, luna venus o ascendente han quedado un montón bueno pues señal de que tienen tenían que salir estas letras para ti letra X letra Q de queso letra M de María de Manuel G de Gato de Gerardo V de Vida de Vivir letra S de Santiago por ejemplo J de Javier o de Juana y letra Q de queso que nos salió por partida doble vamos ahora con esas tus preguntas ve haciendo esas tres preguntas mi queridísimo Géminis sol, luna, venus o ascendente vamos a responder a esas tres preguntas que Géminis le va a hacer al tarot a la carta número uno a la carta número dos y a la carta número tres carta uno carta número dos y carta número tres ya tienes ya tus preguntas Géminis levantamos la carta número uno no hay pentáculos es un sí es un sí vale hayas preguntado por lo que hayas preguntado es un sí no con el triunfo total pero es un sí bastante bastante favorable vale respecto a lo que tú hayas preguntado trabajo dinero lo que tú hayas preguntado no es un sí con el triunfo total y absoluto pero es un sí bastante favorable carta número dos reina de espadas es una respuesta bastante neutral ni es un sí rotundo ni es un no rotundo vale en algunos casos puede ser un sí pero sería un sí muy livianito en otros casos un no lo mismo es una respuesta bastante neutral vale aquí con esta reina de espadas o hay una mujer frente a la situación para algunos de vosotros que habéis preguntado que te lo está poniendo bastante difícil problemas que estás teniendo con una mujer o todo a causa de una mujer vale y en otros de los casos aquí lo que te dicen para otro grupo de vosotros que habéis elegido la carta número dos que no que sigas manteniéndote con la espada levantada que no bajes la guardia frente a la situación que tú estás preguntando vale que no bajes la guardia que sigas con esa mente fría calculadora y con tu buena estrategia adelante frente a la situación que tú has preguntado como digo es una respuesta muy neutral carta número tres obvio que con el ocho de copas es un no un no rotundo vale es una situación la cual tú has tenido a lo mejor que dejar atrás porque ya no podías más con la situación que fuera puede ser en el amor para gran parte de vosotros para otros a lo mejor es en lo laboral o a nivel familiar pero es una situación que tú has tenido que decir mira paso dejo atrás esta historia o dejo atrás a esta persona o a estas personas o lo vas a tener que estar haciendo porque de momento es un no vale de momento es un no bueno bueno Géminis ahora ya hemos llegado al final de vuestro vídeo mis amores gracias por estar ahí si os ha gustado os invito a que me regaléis un dedito para arriba un me gusta un like ya que compartáis los vídeos con ello me vais a ayudar muchísimo a que yo pueda seguir adelante con el canal y poder seguir ayudando y ahora para Géminis que necesitéis ayuda que necesitéis de esa consulta personalizada con tu nombre y tu fecha de nacimiento yo os invito a que llaméis a cualquiera de los teléfonos que tenéis debajo de cada vídeo en la descripción de la cajita debajo de cada vídeo tenéis los teléfonos de mi fantástico equipo de profesionales tarólogos numerólogos tarotistas astrólogos videntes medium especializados otros de ellos en el péndulo en baraja española en baraja gitana y otros en runas primordialmente han sido seleccionados todos y todas por mí es un equipo que lo tenéis ahí las 24 horas del día de lunes a domingo y las 365 días del año para que te ayuden para que salgas de todas esas incertidumbres y dudas que te están atormentando que no te dejan dormir que no te dejan poder tomar esa decisión que tienes que tomar a lo mejor importante pues ya sabes contacta con el equipo de Maribel y te sacarán de todas esas incertidumbres vas a recibir un trato un trato súper amable un trato muy humano un trato muy familiar y sobre todo vas a poder comprobar lo certeros que son como profesionales así que quiero que os aprovechéis de esta gran posibilidad que Maribel os pone en vuestras manos a vuestro alcance el pago es con tarjeta el tiempo de consulta lo eliges tú lo pones tú y es un un pago es un precio muy asequible muy económico mis amores os deseo una semana fantástica Géminis os envío besitos luz besitos luz y bendiciones chao